Ezequiel, buenas noches. Mucha emoción. Este nuevo servicio de pediatría lleva el nombre de tu padre, Julio. Contanos, ¿qué sentís en estos momentos? Hace la semana que vengo sintiendo mucha emoción, un momento angustia y tristeza, pero mucha felicidad. Me reencontré con todos sus seres queridos. Me encontré con un amigo de la vida, un amigo de él que hizo la colimba, que hizo el servicio militar, que estudió medicina junto con él, que es Carleto Ticornia, que es el jefe de otorrimos y laringología en el Hospital Garnas. Está acá presente. Es una amistad de hace 50 años. Están todos sus amigos. Hay más de 50 amigos de él que la idea era que vengan ellos y que lo disfruten. Mucha emoción. El reconocimiento del padre, del profesional, a la amistad. Y en este lugar, sobre todo, que da que hablar, ¿no? No solo para nuestra ciudad, sino para toda la región y lleva el nombre nada más y nada menos que de tu padre. Sí, la verdad que sí. Hacía mucho que no me emocionaba con mi padre, pero la verdad que me di cuenta que el tipo se entró muchísimo y acá está la cosecha. Acá está la cosecha. Se lo merecía hace años a un reconocimiento. Tanto mi abuelo como mi padre. No sé si es el lugar exacto, porque mi viejo era ginecólogo, pero tiene mucho que ver en la ginecología y la pediatría con el nacimiento, con la vida. Y vos seguís el camino, ¿no?, de la medicina. Yo sigo el camino de la medicina, pero mi viejo era inigualado. Porque está demostrado acá con las amistades que hay. Muchas gracias. Gracias.